Miren, si hay corrupción y la competencia, yo creo que no, lo tiene que decidir. Pues nosotros lo que estamos ahora es para saber por qué una mujer sin titulación, con un marido cuya tesis falsa procede, por supuesto, de universidades privadas, han estado haciendo supuestos negocios que están empañando el nombre de la universidad más importante de la Comunidad de Madrid durante meses y ustedes callados. Tanto que atacan a la empresa privada, que han hecho metiendo a la empresa privada en la universidad pública, qué han estado haciendo con todo eso. Y eso es lo único que queremos saber. Se comportan como los prestrampistas, ya que dicen ustedes, lo hicieron con la jueza Laia, con el juez Marino Barbero, con Gómez de Liaño, con Teresa Rivera, con el juez Marchena, con el juez Aguirre. Todo aquel que se ha acercado a investigar la corrupción del Partido Socialista ha sido perseguido, damnificado, humillado. Ustedes son los que promueven el laufer porque no respetan a justicia. ¿Qué un presidente le diga al pueblo? No hagas caso. Todo es falso. Ese camino no te conviene. La verdad soy yo. Sígueme. Eso que hace Sánchez tiene otro nombre en otras latitudes. Muy peligroso. Gracias. ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!